Bueno, estoy aquí desde la Ciudad de México, Mariadona, porque estoy entrenando con una leyenda espectacular del medio, por supuesto, luchístico. Me estoy preparando con los mejores y no podía faltar las mujeres. ¡Lolita! ¿Cómo estás, Lolita? Hola a todo el público de Monterrey. Bueno, como saben, a favor de las causas feministas y esta es una mujer, que aguerrida, una mujer que está con humildad pidiendo la oportunidad de prepararse, pero realmente desde con cimientos sólidos. Es una mujer polifacética. Buscas la ayuda. Es un ser humano abierto, sincero, con humildad, que se acercó de esa manera. Por esa razón estoy aquí hoy. No discrimino por tu profesión, ni tú por la mía. No, respetamos. Entonces nos respetamos y nos aceptamos. El 6 de noviembre me vuelvo a subir. ¿Qué opinas tú de eso? Carola, si tú te preparas y estás mandando realmente la evidencia de ese entrenamiento y de esa entrega, te tengo una sorpresa. Acá arriba. Sí, por... Ajá. Siguiente. Siguiente. Sí, sigue. La destreza la tienes que adquirir, aquí, donde se hacen los campeones. Mira, Karola, no más accidentes en tu vida. Subes con pases sólidas, con entrenamientos. No somos burla de nadie. Somos mujeres empoderadas, capaces. Viene Karola, hay un precio, un gran año.